Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 19 de junio Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5 Al meditar en la doctrina de la expiación, tenemos que considerar que esa es la obra objetiva de Cristo, lo que hizo en la cruz. Lo hizo antes de que naciera cualquiera de nosotros. Esa obra la cumplió a solas a la sombra de la cruz. Jesús cumplió la obra de la expiación sobre la cruz. La espada atravesó su costado, y los clavos perforados sus manos y sus pies. El dolor de todo eso es más de lo que podemos llegar a comprender. Pero Jesús se separó del Padre en ese momento, y eso le dolió más que cualquier dolencia física que soportara. La separación del Padre fue el costo de la expiación. La expiación podría haberse afectuado sin afectar a nadie, pero la verdad es que se cumplió. Y hay aún así millones de personas que mueren sin siquiera sentirse afectadas. Fue un acto externo, objetivo, más allá de nosotros, fuera de nosotros. Pero lo bello de la expiación es que esta obra, que cumplió Él solo en la oscuridad, hace posible la justificación que lleva a Dios tanto a hombres como a mujeres reconciliados con Él. Bendita la gloria nueva, revelada al mundo sufriente, Cristo obró la gran expiación, y por sus heridas somos sanados. A.B. Simpson Oremos Oh Dios, la expiación me es preciosa, más allá de mis circunstancias, de mis problemas. La sangre del Señor Jesucristo me ha hecho libre, libre para adorarte el resto de mi vida. Amén y Amén. Amén y Amén. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video